Música Una oferta con una actriz Música Toma un trago en el vino a esconder Pon un poco de jazz por distracción Revisa la bolsa y le invierte a la iglesia Música Hace un poco de jogging en Central Park Aprende con poder China Town Promueve un cambio y se ha ganado enemigos Música Tiene una escolta armada con dipos de Israel Y una mano un 45 para él Música Dice que es el que vino y curó que iba a regresar Que se hizo cirugía en las manos para disimular Que es el enviado del cielo y que está en Manhattan Y esta vez su estrategia Deciba Música 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 Mientras que el retrovisor deseaba y quepa un torrillo Yo vi un poco más Eran las diez con cuarenta, zigzagueaban reforma Me dijo, me llamo Norma Mientras cruzaba la pierna Sacó un cigarro, algo extraño de esos que te dan risa Me ofrecí fuego de prisa Y me temblaba la mano Me pregunté por quién llora, me dijo Por un tipo Que se cree que es borrico Puede venir a engañarme No caiga usted por amores, debe de levantarse, le dije Cuente con un servidor si lo que quieres es vengarse Me sombró Lo que ya siempre exista Seducido a la...